Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noange Voila, pues aquí estamos Listos para conseguir una nueva medalla Ya sabéis, una medalla para las tremendas alas que todos estamos esperando Venga, estamos aquí en Construye un barco para el tesoro Y tenemos que darle aquí, ya veis, el nuevo RB Battles Player vs Player A ver, a ver, a ver, ¿qué nos están diciendo? How to play Lo primero que tendremos que hacer es construir nuestro barco Vale Tendremos 5 minutos para poder hacerlo Una vez tengamos el barco construido Empezará el challenge entre todos los usuarios que estén participando en este reto Ok, pinta bien Y tendremos 6 minutos en los que ganará El que consiga llegar más lejos en las diferentes zonas O el primero que consiga llegar al final de todas las zonas Ok Además lo bueno que lo puedes hacer tú solo o en equipo Así que venga, venga, venga Vamos allá Venga, para empezar le tenéis que dar a Join Pues venga, voy a empezar a construir mi super poderoso barco ¿Sí? ¿Seguro que será poderoso? Eh, no La verdad es que La verdad es que no he jugado mucho a este juego Claro, es lo que te decía Que antes me estabas comentando que no habías echado muchas partidas Entonces vamos a ver lo poderoso que será Bueno, chavales, lo que sí he hecho Es canjear algunos codes y demás Vale Y gracias a eso tengo bastantes materiales Así que sí que os puedo dar un consejo bastante bueno Sea como sea el barco, aunque sea un poco churro como el que voy a hacer yo El barco churro El barco churro, sí Lo vamos a llamar Aunque sea un poco churro, yo lo que os recomiendo Es que lo llenéis de bastantes bloques Vale ¿Eso por qué? Es más que nada Mira, es importante por eso el motor que lo pongáis bien ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que parece una tabla de madera sin más Eh, casi Bueno, antes de empezar, pues sentaros y mirad si gira bien Vale Si gira bien es que está bien puesto el motor ¿Qué pasa? Es que ¿qué es esto, Vitroler? Es un churro, es un churro que va por el agua No, no, pero pinta churro tiene también si te fijas, eh O sea, que parece hecho a puesta ¿Y esto qué es? Bueno, pues estos son otros bloques que son más resistentes A ver, lo que os estaba diciendo es que yo os recomiendo Que aunque tú no sepas de arquitectura Y hacer un súper ahí barco bien guapo, un avión A que por cierto, en este modo de juego no se puede volar Así que no intentes hacer un avión, ¿por qué no volarás? Vale Bueno, pues lo dicho Llénalo de bloques ¿Por qué? Porque seguramente te pasará como a mí Que vas a chocar contra todo Bueno, bueno, aún no lo sabemos Quizá estás ahí súper ágil y... Sí, bueno, sería la primera vez Ya, vale ¿Y esto qué es? Pues otro tipo de bloque El tema está es que como chocarás contra bastantes cosas Lo bueno de tener varios bloques Es que van defendiendo tu barco Entonces, cuantos más bloques tengas De algún modo, más vida tendrás Y llegarás más lejos ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Nada, que voy mirando Y bueno, pues está quedando así todo poderoso Sí, sí, sí Bueno, ahora más que churro No sabía Ya no sé qué parece esto ¿Esto? Sinceramente Esto no sé qué es El barco del infierno El barco del infierno El churro del infierno El churro del infierno Oye, vamos mejorando, ¿eh? Vale Bueno, pero fíjate Con tanto bloque Está igual que choque Se va a destruir el bloque Pero la parte O sea, lo que es la base de madera Sí Va a sobrevivir Mientras eso sobreviva Y el motor y mi silla sobrevivan Sí Pues ya está, me lo voy a pasar Y tú sobrevivas Sí, yo también También es importante Ok, vale, vale Estar atentos al final del vídeo Porque no solo se trata De hacer esta misión Sino luego De ir a canjear la medalla Así que muy atentos Vale, cracks Recordar que no solo vale Sobrevivir aquí Sino tienes que ser El más rápido Y el que llegue más lejos Así que nada más empezar Yo te recomiendo Que le metas caña Empieces a correr Y que intentes llegar El primero Al final de todas las zonas O al menos llega a la zona Donde nadie ha llegado Porque entonces Es como ganarás Sí, sí Porque además decía Que no hacía falta Que te pasaras el mapa Solo que seas El que llega más lejos Vale, vale Ya sabéis cómo va esto Que a veces Roblox Vuelve a actualizar Y quizá cambia algunas cosas Algunos detalles Esperemos que no Bueno, pero lo digo Por si acaso Que a lo mejor Para construir aquí Me han dado a mí Cinco minutos Sí Pero imagínate Que actualizan Y en vez de cinco Pues tienes dos minutos O algo así Esperemos que no Esperemos que no Porque oye Cinco minutos Va bastante bien Para adornar bien ¿Y esto qué es? Un pastel ¿Un pastel? Sí ¿Y de qué nos ayuda un pastel? No lo sé Está dulce Está bueno Vale, ok Claro, por lo del churro, ¿no? Claro, pues le he puesto el pastel al churro ¿Qué te parece mi súper embarcación poderosa? Ya tronadora Oh my god Bueno, al menos es la muestra En el caso de que nos lo pasemos Es la muestra de que te lo puedes pasar con un barco churro Sí Al menos el motor, ves, gira Funciona Al menos esto va a funcionar, chavales Vale, vale, vale Pues ya queda nada Venga, ya hemos empezado Uy, cuidado que ahí tienes uno ya, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Está muy cerca De momento vas primero Lo podéis ver ahí arriba Donde dice First Sí Y luego en la parte derecha tenemos Las diferentes zonas Sí Donde vamos avanzando Vale, los tienes ahí, ahí, eh, Vitroner Te lo digo No es para ponerte nervioso No estoy yo nervioso Porque iba a estar yo nervioso Vale, esto parece bastante fácil Yo creo que podemos ir haciendo Con nuestro súper churro De momento Eso es lo que te iba a decir Parece fácil, pero manejar este churro No Ay, ay, ay No A ver, espérate un momento Llegamos a la segunda zona Y ya les llevas bastante ventaja A todos Sí, sí Y mira cuántas piedras Me he llevado por delante ya A ver Bueno, pero lo que decías antes Al ponerles ahí toda la protección Pues bueno Va bien Sí, sí Eso sí, eso sí Chávez Tenéis que meterle mucha caña Para dejar atrás los demás Sobre todo La gente que hace por primera vez Este reto Ahí está Ah, mira, esto parece fácil Vale, vale Yo creo que los pasteles Están dando ahí un plus Yo creo que sí Que los pasteles son súper poderosos Pues mira, los he puesto por casualidad Imagínate tú Que gracias a ellos Debes ser Venga, venga Vamos Vale, tienes uno que se va acercando Cuidado Cuidado con ese amigo Que está ahí cerca No, no, no Ay, ay, ay No, no, no Estoy chocando contra todo, tío Se trata de no tocar las piedras Ah, sí Yo pensaba que se trataba de romper Todas las piedras del camino No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Tsunami Voy resistiendo Voy resistiendo, tío Venga, 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 venga Vale, siguiente zona A ver qué tenemos aquí Venga, queda poco Queda poco ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Hay más piedras que agua por aquí Pero si no se puede Esto está hecho a posta No se puede Bueno, mira Si hubiese hecho solo con la madera Ya hubiese muerto No podría Cierto Claro, o sea Necesitas mínimo un poco de protección Es que Pero Pero Imposible 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 de esquivar Vale, ahora cuidado Sí, sí, sí Vale, vale Tienes ese súper cerca Es que si no fuera que estuviese tan cerca Me quedaría ahí quieto A ver, a ver Cuidado No hay tiempo Porque estamos compitiendo Vale, vale A ver, cuidado A ver, no, no No se destruye Esto te frena Ay, 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 ay Te has comido toda la antorcha Me lo estoy comiendo todo Absolutamente todo Tío A ver Pero resiste Nuestro barco resiste Sí, sí Pero el que me sigue El crack que me está siguiendo También lo tengo muy cerca Los otros no, eh Los otros están bastante lejos Pero bueno, bien Vale Esos lápices Cuidado, cuidado A ver, a ver Es que me está costando, tío A ver Vale, aquí Por aquí, con cuidado Ay, ay, ay Ah, no, no me ha pillado No me ha pillado No, ese no A ver Cuidado ¿Pero cómo paso por aquí? ¡Ah, no, no, no! Venga, que ya queda nada Que estamos ahí, Vitrone Estamos ahí Sí, sí, sí Vamos, vamos Tú mira al frente Tú mira al frente Voy, voy, voy Si llego al final El primero Habré ganado Oh, oh, que sí Un momento, un momento ¿Qué está pasando? ¿No hay nada? No hay nada Aquí ¿No hay obstáculos? No me fío ¿Qué está pasando? Esto es la parte final Yo entiendo que si me paso esto ¿Vale? Ya está He ganado A ver, espérate, Vitrone Espérate Vale, parece que sí La medallita, la medallita ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Pero, pero, pero, pero ¿Qué pasa aquí? No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? No, no puede ser No Pero si no había nada ¿Esto es el final? Ah, bueno, bueno Espérate, espérate Creo que está siguiendo la partida Pero yo he llegado el primero Pero fíjate que me sigue contando Ya, tío, pero te ha matado Pero bueno, yo he llegado al final Pero que no sale la medalla Bueno, vamos a ver Cuando termine la ronda A ver si me dan la medalla Ah, vale, sí, sí, sí Sales primero Le doy a reclamar A ver ¡Ah, sí, sí! Mira, me ha dado la medalla ¡Conseguido! ¡Wow! Ok, pues ahora nos vamos Al place principal del evento Para canjear nuestra medallita Vale, pues ya estamos aquí En el place principal Y nos vamos a la sala De los badges De las medallas Venga, venga, venga Ya tenemos La sexta medalla, chavales Sexta ya, eh Parece mentira Me da la sensación Que llevamos un año Bueno, sí A mí también me la da Porque se han sido tantas cosas Tantas misiones Y bueno, chavales Vamos por la mitad Nos quedan seis medallas Para conseguir Estas alas tan guapas Y también nos queda Seguir encontrando pistas Y finalmente Las espadas Para hacer la batalla final Así que hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atornador De esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!